En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre integración de una función a la n que se encuentra en tareasplus.com Nos piden que encontremos la solución de esta integral indefinida Para encontrarla vamos a usar la fórmula de una función a la n que recordemos dedujimos en un video anterior que lo pueden encontrar en tareasplus.com Lo primero que haremos para solucionar es entonces identificar quien es f de x en nuestra integral que f de x debe ser una función que esté elevada a la n y al mismo tiempo multiplicada por f' de x Entonces podríamos sospechar que ese f de x es precisamente este factor que está elevado a la 25 Escribimos entonces x a la 4 más x al cubo más 7x más 10 con n igual a 25 Recordemos